Hola buenas que tal amigos de youtube estamos aquí en otro vídeo para el canal otro día más otro día tranquilo otro día vivo o sea no mames todo chingón y pues bueno voy a hacer otro demon así porque las ideas no soy tanto de ideas así como otra gente y no escapa la canción nada más tengo que esperar o mientras voy haciendo lo demás ah no acá no era thanks for weekly este también fue un weekly así que no mal nada más pues creo que voy a hacer así bueno ya acabó la canción así que le vamos a hacer una práctica a este nivel que fue un weekly de hecho y no sé me gusta o no sé si me gusta este nivel sincero y ya la estoy palmando como subnormal espero eso me lo va pido y esta camisa me encanta en serio de hecho no sé si no sé o sea les dije que le iba a mostrar la otra pero no tenía tiempo no sé si le he mostrado o no pero esta ya la mostraba y me encanta si estás viendo esta parte del vídeo o sea el like escribe algo como la por la camisa o qué sé yo hay hay una coin no me acuerdo mucho este nivel sé que hay unas transiciones un poquito jodidas pero no es y sí 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 como como la abuela en bici si quiere acá esta parte es solo dos clics acá deja presionado acá acá me voy a hacer la de brocas y me voy por allá o yo a ver acá esto es un poco esto es un poco confuso si no me equivoco sería así y acá tendría que ser así no no esperate y cómo sería esto está súper justo ahí está y esta parte se podría agujar espérate ahí tengo que dar un pequeño clic estas transiciones me llevan porque no sé cómo tengo que hacer todo a f de acá está la otra coin y he cogido todas y todas las puentes esta transición es la que no espero no espérate a ver acá es uno dos tres ahí está estoy hoy estoy estoy animado o sea no sé así que este gameplay no va a ser como que ahora todos qué tal esto es fácil y todo eso y polla así no hoy ya estoy animado o sea no mames hoy estoy animado espero pasarme esto rapidito que el tiempo se me va o sea 28 intentos 80 saltos y 2 minutos con 6 vamos a ver un primer intento lo util y a ver qué tal nos sale esto espero no falla en el comiencito que hay algo que les quería decir que me moví el sitio o sea bueno no se aprecia porque esto estoy con la pantalla con la como iba diciendo o sea él me moví no se puede apreciar por la por la pantalla verde pero me moví de sitio o sea estoy del otro lado o sea no me he mudado pero o sea me he movido de sitio y bueno ya no voy a hablar de cómo por eso es que se ve un poco abogada mi tela porque estoy muy comprimido en este espacio pero bueno no importa no estamos aquí para hablar de mi vida me dice la del brocas buena go es que no me acuerdo de esas transiciones tío o sea no sé si practicarlo creo que no lo va a seguir dando lo que no entiendo es por qué no me puedo pasar esto please drop pom pom malditas transiciones de los cojones en serio esas transiciones me olvido me olvido de lo que viene o sea no sé la primera vez me salió de suerte o qué sé yo pero a ver voy a dejar este intento por si acaso porque sé que voy a llegar de nuevo ahí a menos que la me muera como detrasado o sea no sé pero sé que puedo llegar ahí la con buena y drop a ver ahora si no fallece en esa transición por favor bien me dice la del brocas no uff 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 no sé no sé ya sé que voy a dejar este otro intento porque si no el vídeo no va a llevar 10 minutos como el vídeo de spark creo que será el demon así que voy a intentarlo y espero que éste llegue a los 10 minutos o sea porque si no o sea no sé que más comentar sé que me pongo que me puso una épica en este intento pues no quieren que haga un corte así que lo haré bueno go no me había olvidado de eso no 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 sé si no sé si hacer un corte final o no porque sé que puedo morir después así que no sé creo que voy a dejar este otro intento a ver si llevo ahí o qué sé yo o pollas o ay no sé cómo va a pasar esto tío lo que tengo miedo es esa parte del final que no sé cómo es la del ufo pues no otro corte qué pasó ahí qué pasó ahí yo qué sé qué pasó ahí en serio no go please no eso sí que no no ¿sabe qué? sé que este es el último fail no se no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!